¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Estáis en nuestro nuevo vídeo? En este vídeo os voy a mostrar o a enseñar la ropa que me compré. Es un haul de ropa. Me compré poquitas cosas, pero me gustaron y me encantaron, la verdad. Os voy a enseñar primero las cosas mías y luego las de mi hermana. Las de mi hermana me encantaron también, pero más las mías. Este que no me pude esperar y lo estrené porque es que me encanta. Chicos, este me encanta, está ya al revés porque ya lo he estrenado. Pero creo que este valía 6.99, si no me equivoco. Creo que este valía 6.99. Y me encanta, me encanta. O sea, todo es de Lifty y esta es la 11.12. Y la verdad es que me encantó. A ver, lo voy a poner así para que lo... ¿Vien? O sea, me encantó. Bueno, este me encantó y aparte es que me super encantó. De verdad que un 10. Me encanta. Es que cuando lo vi lo quería en color azul marino, me parece. Y no había de mi talla, esto lo había de mi talla en este color y necesitaba uno de esos porque me encantó. Entonces, pues, me compré ese. Me compré dos blusas más un pantalón sencillo. No sé, o sea, me encantó. Pero bueno. Ahora sí, todo lo que os voy a enseñar no lo he utilizado porque es para el colegio, menos una blusa. Bueno, todo es para el colegio. Pero bueno, os voy a enseñar una camisa que me compré. Esta es lo más barato que me compré. Y esta es la 11-12, valía 3 euros, 2,99. Y me encanta. Bueno, cuando la vi dije, me quiero llevar una de estas baratitas para el colegio. Y bueno, pues vi esta y me gustó mucho porque es rosa y tiene como detallitos. O sea, me encanta. Entonces me encantó y me la tuve que coger. Y no me la probé pero creo que sí me va a gastar. De aquí a que empiece el colegio, que es la semana que viene creo que empieza el colegio. O la siguiente, me encanta. Lo siguiente es esta camiseta. Que me súper encanta. Perdón, me estoy poniendo mal. Es de una sirena. Y mira, espero que se vea. Cambia de colores. Por eso me encanta. Y bueno, simplemente es de una sirena. Y me lo cogí en la talla 11-12 también. Y iba a decir, no tiene etiqueta. Y costaba 8 euros. Pero me encantó. Pues me la tuve que coger, obviamente. Y lo último que me cogí para mí, porque mi hermana obviamente tenía más dinero, ya que pues le prestó mi mamá porque ella quiso coger una chamarra, una chaqueta gorda para el invierno. Y no pudo. Entonces pues mi mamá simplemente le quiso aportar dinero, mucho dinero. Pero bueno, por eso yo me cogí menos cosas. Pero no importa porque igual salí ganando, porque me encantó todo lo que me compré. Aunque mi mamá se cogió una cosa que literal, yo creo que... Bueno, me compré estos pantalones o jeans. Son súper cómodos y me encantan. O sea, me encanta. Esta es la talla... 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 Treinta y seis. Y costó siete euros. Talla treinta y seis. Y me encantó. Porque es que me engañaron. Y ahora vamos con lo de mi hermana. porque mi hermana también tiene que salir ganando porque por una parte los suyos están mucho más bonitos pero es que yo lo vi y dije me tengo que comprar esto y pues ya era el presupuesto que había pero primero es esta chaqueta esta chamarra también súper preciosa pero bueno, no me gustó tanto esta no es reversible esta es de la talla 11-12 le queda perfecta porque esta talla sale pequeña y costó 14 euros me encanta yo pensaba que le había costado 12 o así pero 14 también me encanta, es súper bonita pero como, a ver encantarme no me encanta porque no es como que me guste mucho, pero bueno, me gusta vamos a seguir esta camiseta pues de la 9-10 la talla 9-10 y no solo el precio porque venían en dos creo que valían 4 euros sí, 4 euros valía 4 euros esta y otra pero la otra no se no la ha utilizado ya era una azul básica y esta y mi móvil no era mi madre preguntándome por el teléfono estos son prácticamente como los míos pero estos son iguales de precio supongo sí, iguales de precio pero estos son más oscuros quiero que los vean porque en serio me encantaron también obviamente no me los probé pero están súper lindos vale 6.99 o sea, 7 euros chicos me han quitado pues perdón pero es que no puede no pueden dejarle sin ambos que en un vídeo siempre me costan pero bueno espero que me vean pero bueno lo que os iba diciendo estos también están súper bonitos pero son más oscuros y como que esto con esto quedaría súper bien o esta con la azul porque los pantalones como les voy a enseñar en serio me encantan para la próxima vez que vaya que voy a ir durante el colegio también a comprarme ropa me los compro seguro porque es que me encantan y por último estos pantalones que me encantan en serio o sea me súper encantan son súper bonitos pues estos creo que se ven súper guay estos valen 8 euros es la talla 11-12 y en serio que son para mi hermana a ver ahora os voy a mostrar todo 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 lo de mi hermana lo voy a poner acá para que lo vean para que lo puedan ver mejor y luego ustedes tienen que decir que que ropa les gusta más si la de mi hermana o la mía y en serio que me encanta le encanta la de ella la de ella entonces muera si para nadie ese es pantalón espero que lo vean todos eso es lo de mi hermana y chicos a ver que no os caigáis estos pantalones me gustaron mucho cuando los vi cuando vi que mi hermana los cogió porque yo me los quería coger pero siento que estos son súper como calenticos no me gusta tanto la ropa caliente no está más como que no pegada porque a ver a mi no me gusta la ropa pegada pregúntenselo a quien quieran en mi familia no me gusta la ropa pegada para nada y si me la pongo es obligatoriamente porque en serio no me gusta a ver no obligatoriamente sino por ejemplo unos pantalones que me compré me venían me venían súper apretados pero me los puse porque tenía que irme a un pedido y me los tenía que poner porque no tenía otra ropa y me los tenía que poner sí o sí entonces pues por eso digo con la fuerza pero simplemente porque no tenía otra ropa y me iba a poner unos pantalones que no me iban nada entonces pues eso ahora os mostraré chicos también la otra cosa que me compré otra ropa que me compré no fue aquí porque me lo regalaron pero también está súper lindo chicos siento que como que sería lo mío muy pobre y lo de mi hermana como que ah pero bueno o sea igual yo me compré ropa ella también y todo guay y todo chuli peruli pero bueno igual me gustan así de mi hermana y también me encanta pero no es como que es que no sé cómo decir pero es que es como un cara para un cara y también me encanta aquí los así lo voy a mostrar así primero traigo este bueno ahora sí voy a coger el otro vestido pero chicos quiero contarles que si alguna vez quieren comprarme ropa o regalarme nunca me cojan ropa que esté súper súper pegada porque al fin es que no lo voy a utilizar entonces no sé no comprarme ropa pegada porque así no chicos en serio no me van a ver en ningún video con esa ropa posiblemente con esta ropa no me vean tampoco en ningún video pero intentaré sacarla en un video al menos entonces poned en los comentarios simplemente si os gusta este tipo de videos y todas y todas esas cositas ahora vengan conmigo chicos es que bueno está en este armario que es de mi mamá bueno no está está en este armario es de mi mamá y mi papá y si lo encuentro está acá me encanta bueno es este me hace súper precioso me encanta chicos y bueno ahora sí hasta aquí el video de hoy si os ha encantado denle al like suscríbanse bye